En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, la cuenta de los días. Miércoles 25 de abril del 2018. Tenemos el día de la tierra cristal, laca cabán, el kin 77. Cooperamos en armonía con los demás para soltar, practicar el desapego. Sin crisis no hay entendimiento. Prestando atención a las señales que nos manda la madre tierra. Son sincronicidades las cuales poseen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Y conectándonos con la naturaleza. La naturaleza es la más grande, sabia, maestra y sanadora. La tierra, cabán, nos invita hoy a prestar atención a las sincronicidades que se dan en nuestro camino. Esas sincronicidades, esas aparentes casualidades poseen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Si nos mantenemos en el momento presente, si nos mantenemos en el aquí y ahora. La mayoría de las personas pensamos constantemente en el pasado o en el futuro. La mente no se identifica con el aquí y ahora. Se identifica con lo que pasó o con lo que cree que puede pasar. Y al no estar aquí y ahora no nos damos cuenta de esas señales que la madre tierra, nuestro ser superior, nos brinda. Es como en vez de estar en el canal central, estamos en el canal de lista de compras, dramas, familiares, de pareja, etc. Esas aparentes casualidades que nos ocurren. Quizás alguien que pensabas una llamada telefónica, un email, etc. Ese encuentro con alguien que no habías visto en mucho tiempo, poseen el potencial de realmente cambiar el rumbo de nuestras vidas. Pero nuevamente estamos en el pasado o en el futuro y no vemos las señales. Un buen día para pasar tiempo en la naturaleza. Es la más grande maestra y sanadora, nos ayuda a sanar, nos brinda entendimiento. La naturaleza, la mayoría de las personas, cada vez pasamos menos tiempo. Es más tecnología, más ciudad. Y todo es como debe ser, es perfecto. Pero cuando pasamos mucho tiempo en la ciudad y todo, hay tanta contaminación electromagnética de diferentes energías, ¿verdad? Que nos ayuda mucho el pasar tiempo en la naturaleza, hacer grounding. Procura caminar descalzo, descalza lo más que puedes. Yo lo hago, estoy descalzo. Usualmente siempre estoy descalzo porque nos ayuda a conectarnos, especialmente si vives en un piso, primer piso, obtienes mucho la energía de esa magnética de la tierra. Porque con los zapatos, el plástico constante la perdemos. La tierra ensombra a las personas. Esta energía puede ser muy lógica, muy terrenal, muy mental. La lógica es maravillosa, te lleva de punto A a punto B. Pero la imaginación te lleva a todas partes. Entonces, realmente, no limitarlos. El tono número 12, en maya, las dos barras y los dos puntos. Es el tono cristal, en maya, laca. Y es el tono de la cooperación. Se nos invita a cooperar en armonía con los demás, en vez de competir. Yo sigo con esto aquí, pero me gusta ponerlo arriba. Cooperar en armonía porque se nos enseña a competir. Y la competencia, supuestamente, saca lo mejor de cada uno, pero no es así. Saca lo peor, con tal de ganar, de supuestamente exceler. Cooperar en armonía, un buen día para cooperar con otras personas en un bien común. Nos guía la energía de la luna. La luna, Muluk, es el sello maya número 9 y es el objeto celeste más cercano que tenemos al plano terrenal. Tiene una gran influencia sobre las emociones. Cuando aparece la luna, las emociones pueden ser más difíciles de manejar. Nos recuerda sentirlas porque nos guía, nos dicen cómo vibramos. Es el lenguaje del alma. Pero evitar consentirlas. Con sentirlas es estar pensando en el pasado, en emociones que nos dañaron. Así se da el resentimiento. Resentir emociones que nos dañaron. La luna es ese misticismo, es esa sensibilidad, es esa purificación emocional. En este plano terrenal estamos aquí para aprender realmente a manejar las emociones, pero no reprimirlas. Reprimir en una emoción no quiere decir que ya se eliminó. Se somatiza en enfermedad. Conócete por tus enfermedades. Entonces, expresar lo que sentimos. Hay maneras, ¿verdad? Hablar con alguien que realmente te escuche. Por eso los terapeutas son de gran ayuda porque es alguien que realmente te escucha, no nada más te oye. Hablar solo, sola lo puedes hacer como si estuvieras hablando con la persona. Muchas personas les da pena. Si lo puedes hacer, te evitas el terapeuta. O también lo puedes hacer escribiendo, ¿verdad? Y luego perdonando y simbólicamente si quemas el papel, ayuda. Entonces hay que aprender porque no nos enseñan. Y la mayoría de las personas las emociones nos controlan. Por eso hacemos lo que hacemos. Cuando estamos muy enojados, ¿verdad? No nos importa y hacemos barbaridad y media y luego nos arrepentimos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Cuando nos molestamos, no, lo voy a dejar, la voy a dejar y va a haber y que se cree y todo. El ego, ¿verdad? Y luego nos arrepentimos. Entonces sentirlas porque mientras sigamos controlados por las emociones no va a haber evolución. Y empieza con los pensamientos, con la mente, lo que pensamos, cómo procesamos nuestras creencias. A ser consciente lo inconsciente. Y esta información nos ayuda porque al repetir, bueno, al escuchar continuamente, cada uno de los sellos nos muestra diferentes valores. Nos muestra cómo se puede trabajar la energía en luz, en sombra y ser más conscientes. Porque la mayoría somos muy inconscientes. La tierra, el plano terrenal, es un espectáculo de inconsciencia. Y eventualmente vamos a trascender este plano porque trascendemos el portal de la muerte. Recordándonos que estamos en la onda encantada del enlazador de mundos. Trece días que es el poder de la muerte, del desapego. La mayoría de las personas tenemos muchos apegos. Sentimos que nuestra felicidad depende de alguien o algo. La felicidad es una decisión personal. También lo es el sufrimiento. El dolor que podemos sentir de una pérdida simbólica, de alguna separación, etc. Es real, pero el sufrimiento es opcional. Sufrimos porque no aceptamos. El ego se niega. No quiere aceptar. No le gusta lo que es. Una de las mejores maneras para sufrir es no aceptar algo que estamos viviendo. Tomó a toda la creación, al gran espíritu, toda la creación, llegar a este momento y no lo queremos aceptar. La mente se va al pasado, el ego, ¿verdad? Y compárate, ¿acuerdas cómo estabas mejor? Esa relación, ese trabajo. Ahora mírate. El tiempo pasa y tú vas peor y no te das cuenta. Porque el ego es así. El ego busca lo negativo, lo peor, la falla, etc. Cree que con encontrar la falla demuestra cómo está en lo correcto. Y bueno, realmente no es así. La mayoría de las personas le muestras una rosa y en vez de ver la belleza de la rosa, comienzan a contar las espinas. Entonces comenzar a cambiar nuestro enfoque. Porque si nos enfocamos así, o sea, y estamos atrayendo situaciones densas y nos preguntamos por qué, mucha gente se enoja con el gran espíritu y por qué me haces esto, si yo, y realmente, hasta que entendamos que todo lo que vivimos lo hemos creado a algún nivel, ya sea en esta encarnación o en alguna otra, y simplemente es escala de balance, todo se balancea, causa y efecto, vamos a proyectar la culpa y por qué nos va como nos va en los demás. Y ahí empieza uno de los grandes problemas. No nos hacemos responsables y por eso estamos como seres humanos con el libre albedrío para hacernos conscientes de las decisiones que tomamos y atenernos. Soltar, estás en una relación, está realmente, pregúntate, ¿por qué amas estar ya o por qué? Quizá tienes miedo a estar solo, sola, ya se volvió codependiente, quizás te justificas, es que mis hijos, esto. Si el alma y esa energía es eterna, pero esta encarnación tiene una fecha de caducidad. Si no comienzas a ser y realmente lo que amas va a pasar el tiempo y como la mayoría de personas cuando ya estás en relaciones tóxicas, codependientes, enfermizas, pero tú crees que por el haber estado mucho tiempo fue exitosa, porque se aguantaron como una competencia, a ver quién aguanta más, se soporta más. Y qué triste, aprende a estar bien contigo misma para soltar, esto es bien importante. Estoy transitando lo de los gatitos, en verdad en varias ocasiones se me han salido las lágrimas, he llorado y eso porque los veo, yo comienzo a pensar, ¿no? Es que así es cuando vamos a soltar a alguien, ¿verdad? Te acuerdas de lo bonito y eso y se me quedan viendo y mi mente, míralos y ya quizás no, ¿cuándo los vas a volver a ver? ¿Y por qué no te los quedas a pesar de todo, verdad? Y comienzas así, me comienzo a sentir mal y todo, entonces sé que ellos están para que practiquen el desapego. O sea, para mí es una prueba, porque los crié desde el día uno, o sea, no fue como algo que, o algún gatito que a lo mejor fue poco tiempo, o sea, los crié, puse mi tiempo, mi amor y todo, pero por eso la mente y agradezco y comienzo a agradecer y comienzo a ver mi lado de la mente, que es lo mejor, estás haciendo bien, porque si llegas a ayudar más, es muy difícil que te puedas quedar con todos los gatitos cada vez que ayudas, ¿verdad? Y hay otros que se ayudan aquí más a siete, ocho gatos más que les doy de alimentar, ¿verdad? Y bueno, los tres perritos y hacerles sus comidas diario, porque he decidido, desde hace meses se me quedaban viendo cuando yo comía y pues nada más aquí en la comunidad eran puras croquetas y eso, y ahí se las dejaban y nada más servirles, como que no había amor y todo, y el alimento cuando lo hacemos con amor y todo es nuestra sanación. Mucha gente va a los restaurantes y todo y la gente está enojada, la gente que hace los alimentos y le impregna esa energía. Entonces, desde hace varios meses, o sea, se le hace arroz, ¿verdad? A ellos les doy atún, luego les pongo así cositas huevo y todo, yo soy vegetariano, pero para ellos eso y se los mezclo y son bien agradecidos y he aprendido una dinámica. Entonces, son ya tantos seres que ahorita no se puede, pero practico el desapego y agradezco y enfocarnos sin crisis, no hay entendimiento. ¿Qué me estás, para qué me pasa esto? ¿Qué puedo aprender en vez de por qué si estás en una crisis? Todo aparece para desaparecer, te lo garantizo. Ahorita quizás dices, no estás, no sabes lo que estoy sufriendo y todo. Agradece, sube tu vibración. Ese es un trabajo mental de vigilar porque la mente sí, pobre de ti y todo. Tu enfoque es tu realidad. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, archivo, pdf y video, visita factormaya.com, hay un enlace. Si te interesa compartir en Facebook, estoy como Kamanik Balam. Gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. In La Kej. Ayun Hunapku, Heba Maya, Hemahó.